Hola, hola, ok, un momentito, me voy a prepararlo, me voy a prepararlo, ahora, hola amigos, estoy aquí jugando Final Fantasy World otra vez, esta es la segunda parte del video, y creo que en el video previamente conseguí un gote de este, gote, vamos a quitarla, quitamos ahora, a Freddy o la? Si, ahora un poco, aquí estamos a Freddy, vamos a... Freddy, vamos a... ¡Polito! Voy a pararlo un poquito, espero que se escuche el video Aquí está Ah, pero yo lo grabé Ok, otra vez jugando Ah, me están atacando otra vez ¡Vamos a hacer una... ¡Vamos a ser... ¡Vamos a prohibido! ¡Vamos a en la... ¡Tres guidentales! ¡Tres guidentales! ¡Tres guidentales! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a subir el nivel Vean aquí Tengo el minuto aquí Tengo 15 minutos Tómala, pasamos aquí Vamos a ir para Dos timbres Quiero decir Vamos a ir para dos timbres No sé cómo puedo leerlo aquí Un chip Vamos a ir para dos timbres Ya ya ah, ahí está Fredbear ah, que no sé ¿qué está 3D esto? puedo verlo ah, que no sé 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 ah, que eso tira ah, que no sé 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 ah, ah, que no sé ah, ah, que no sé ah, ah 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 ah